¡Victoria Orquesta! ¡Vamos, señora Orquesta! ¡Oye, Judith! ¡Hola, David! ¡Con mucho cariño! ¡David Zucari! ¡Así se goza! ¡A Victoria Orquesta! ¡De Zetacna, Perú! ¡Eso sí! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte! ¡Eso es mentira! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amigo! ¡Eso es mentira! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amigo! ¡Vamos, dice! Si eres mi vida, tú inspiración también Si eres mi vida, tú inspiración también ¡Miren al escenario! ¡Miren al escenario! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amigo! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amigo! ¡Valtaba la caída! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amigo! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amor! ¡A pesar de que tú me hayas traicionado! ¡Luisito! ¡Dispiroso, mujeriego! ¡Luisito Flores! ¡Dile directo, dile directo! ¡Yo no sé! ¡A quién le caiga el guante que se lo chante! ¡Sí o no, chicas! ¡Ay, qué mal! ¡Para ellos! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amor! ¡Chicas, ¿cómo me dice? ¡Y eres mi vida, tú! ¡Mi inspiración también! ¡Y eres mi vida, tú! ¡Mi inspiración también! ¡Y toditita! ¡Ahora, ahora, espaldita con espaldita! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte! ¡Ay, cómo me duele dejar de aparte, amor! ¡Así, ahí! ¡Así, ahí! ¡Así, ahí! ¡Así, ahí! ¡Dice! ¡Este es el ritmo y alegría de Victoria Porto! Que está desde Tanga, Perú Un mar, mis bebidas, mezcló con mis lágrimas Sentada en un mar, mis bebidas, mezcló con mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Y esta es, y esta es la primera vez que me enamoré Pero me enamoré de alguien que no supo valorarme, ¿sí o no? Es la primera vez Ya es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría a la tarde Y junto a mí Que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí Que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Hasta que Dios me lo permita O hasta que venga la otra Ahí nomás Le damos la vuelta y chao, chao mi amor Hasta aquí llegaste, ¿sí o no? Claro, por supuesto Ya es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría ¿A dónde? A la tarde Y junto a mí Que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí Que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Hasta que Dios Me lo permita Y ya lo sabes mi amor Hasta que Dios me lo permita Porque si llevas tus cantis Ahí nomás Chao, chao ¿Qué le hacemos? Le damos la vuelta, lo volteamos y Chao mi amor Hasta aquí llegaste Ahora vamos a zapater